Bueno, tenemos la grata presencia del doctor Alfredo Miroli, aquí en la Universidad Nacional de La Rioja. Va a disertar a partir de un ratito nada más en el anfiteatro el 17 de octubre. Él con su vasta experiencia y junto con, para dictar una charla sobre inmunología y cáncer, hemos trabajado conjuntamente desde el Departamento de Salud con la Secretaría de Adicciones del Ministerio de Salud de la provincia. Así que, contentos, felices y, digamos, obviamente muy orgullosos de tener al doctor Miroli como visitante y como para dar esta capacitación dirigido tanto a docentes como a estudiantes y graduados de nuestra universidad. Bueno, esto es una inquietud que ha tenido desde la Secretaría de Adicciones del Ministerio de Salud, el doctor Alberto Andalor es el que se ha acercado al departamento, nos ha traído la inquietud. El departamento ha decidido, obviamente, dada la trascendencia del doctor Alfredo Miroli, esta inquietud llevarla directamente como una capacitación y a partir de allí se hicieron todas las gestiones y, bueno, hoy ha tenido su fruto que es tenerlo al doctor aquí en nuestra casa. He sido honrado al ser invitado por el rector y por la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Rioja para dar ahora una charla larga, en dos etapas, sobre lo que es 2019, inmunología y cáncer. Ha habido grandes avances, estamos en época de la medicina exponencial, no de la medicina lineal. Esto ha hecho que los avances sean extraordinarios y en el campo de las ciencias básicas, como la inmunología, la genética, la biología molecular, han sido explosivos. Esto ha permitido que en el tratamiento de varios cánceres se usen abordajes diferentes a los que se venían usando y el premio Nobel 2018 de medicina es por la terapia Checkpoint, una terapia con criterio inmunológico para tratar distintos cánceres. Bueno, un poco todo esto, todos estos avances de esta ciencia tan dura, a veces para el médico clínico, porque los inmunólogos somos de laboratorio fundamentalmente, es un poco venir a explicarla para que se entienda todo lo que, hacia dónde estamos yendo. Maravillosamente hacia dónde estamos yendo. Eso es lo de hoy.